Presentando el panorama de carreras, en nuestro caso es la Facultad de Ciencias Jurídicas, en mi caso de Derecho, de Abogacía. Y bueno, y contándoles a los chicos un poco más o menos de qué se trata, yo con la experiencia de cursar hace cinco años, contándoles más o menos para que ellos que salen del colegio sepan, tengan alguna idea. ¿Qué consultas te hacen los chicos? Consultas, cuánto dura la carrera, es muy pesada, qué ves más o menos, si tiene mucha historia, son las consultas, bueno, obviamente temas administrativos, cuota y esas cosas. ¿Por qué quieren elegir Abogacía, por ejemplo, algunos? En primer lugar porque es la más conocida, ¿no? Es lo primero que los chicos del colegio salen y se derivan a Abogacía o Ciencias Económicas, entonces es la que más conocen. Pero bueno, también me agrada y me llama la atención que carreras como criminalística o Relaciones Internacionales que hay en nuestra facultad, les llama mucho la atención, no saben de qué se trata y vienen y consultan. Vamos a hablar un poco de la carrera de profesorado de inglés. La carrera consta de cuatro años y tiene el título de nivel nacional, avalado por el Ministerio de Educación. Bueno, las aulas del Franklin constan con aulas tecno, con proyectores, todas las aulas tienen computadora con Wi-Fi, también puede hacer cursos de exámenes internacionales en la Universidad de Cambridge, que los profesores te capacitan gratis, solamente tienen que pagar el curso. Porque está de modo en inglés, te da la opción de trabajar en muchas empresas, la opción de viajar, de trabajar en muchos colegios ahora, y es lo más atractivo, el lenguaje, la lengua extranjera, por eso vienen muchos chicos acá. Más las mujeres, sí, muy pocos son los varones, pero las mujeres son las que más les gustan más, así que eso es lo mejor. ¿Qué pueden decir ustedes a los chicos que todavía están indecisos sobre qué estudian? Y lo mejor es que les va a dar mucho trabajo el inglés, eso es lo bueno porque el inglés tiene muchas puertas que te van a abrir, y bueno, no, que es lindo aprender otro idioma.